La investigación gira en torno al juzgado federal, a la fiscalía federal. Lo único que podemos adelantar nosotros es que es cierto, el día sábado se hizo un trabajo de allanamientos y otras medidas más, cumpliendo de alguna manera las disposiciones de la justicia federal en este caso, que tiene que ver con la investigación de venta de estupefacientes. Sobre el caso en concreto, no podría dar mayores detalles, José, simplemente aclarar que es cierto, hay un personal policial con el grado de comisario que fue detenido, la concubina, la mujer, también fue detenida en un domicilio de un barrio de la ciudad del Libertador General San Martín y fueron puestos a disposición de la justicia. Este comisario está en actividad, trabajaba en la unidad regional 3 del norte de la provincia, como te decía recién, está en plenas funciones y quedó detenido a partir del día sábado y apartado del cargo en forma inmediata. Es muy particular el caso en sí, pero bueno, esto tiene que ver con la franca lucha que lleva adelante el Ministerio de Seguridad en materia de narcotráfico en todos sus aspectos y si algún policía está involucrado en alguna cuestión ilegal y máxime cuando se trata de tráfico de estupefacientes, vamos a ser implacables en este sentido, vamos a ir con toda la ley, con todo el peso de la ley para apartarlos del cargo y ponerlos a disposición de la justicia.